Música Miramos que hay mujer Que miente, que miente Y hoy te corta Como es su madre Pisé mierda La cagaste weón Hierba mala nunca muere Los perros que ladran no muerden Tigre no come tigre o se le escapa la liebre Recuerda que los vidrios se clavan cuando los muelen Las ladillas como tu solo pican pero no duelen De vez en cuando piso un charco Viene bombita y me embarco Me ofrecen perico con talco No te acerques tanto que los sapos Me dan asco y los recuerdos malos No me los grabo, los enmarco Estudio con repudio y repaso Cada coñazo Aquel que se ganó mi rechazo fue por payaso Una bolilla le puse la otra mejilla Y me pagaron con insultos sus pifias y zancadillas Te crees la octava maravilla Toma la decisión Eres mono o eres ardilla Si los cocodrilos te pillan Pronto te veré pidiendo perdón de rodillas Algunas malas energías Tan pendiente de robarle la luz a los que más brillan Tu ya no eres mi costilla Ponte las pilas mija De que te lea la cartilla Terapia psicológica Terapia psicologica Tu ya no eres mi costilla Te la otra carta Todavia tendremos que pegue Y en un momento